A BASILIS MOLEADA Y ustedes lo que te han quedado Yeah Down, down Yeah Andamos total Y acelerado Y ustedes lo que te han quedado Andamos total Y acelerado Y ustedes lo que te han quedado Down, down, down Down, down Y ustedes lo que te han quedado Down, down, down Down, down Y ustedes lo que te han quedado Tenemos la verde Ven pa' que la acroches Ala, ala, mejor que traiga los toches Calgala, salimos de noche El dinero se convierte en un derroche Tenemos los cueros, tenemos las gays Respecto en el bron, en Brooklyn y Washington Cays Nos miran mal, nos quieren matar Se sofocan porque no pueden llegar Míralo envidiando, quieren ya que no pero no, no, no Quieren tus manos pero no, no, no Ya le dije que no, no, no Míralo envidiando, quieren ya que no pero no, no, no Quieren tus manos pero no, no, no Ya le dije que no, no, no Andamos tostado y acelerado Y ustedes lo que están quedao Andamos tostado y acelerado Y ustedes lo que están quedao Down, 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 down Y ustedes lo que están quedao Down, 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 down Y ustedes lo que están quedao Andamos en tu meta Con pila de cadena, eh Mujeres con melena, eh Nosotros somos los leones Matamos y nos ponemos, yeah, eh Cuando la vaina está buena, eh Cuida con la sirena Porque los tigres corren si ese sonido suena Triángulo Slack Bacamo al bali La gente nos ve y dice son iluminati Nada de eso Tenemos el peso Y más que el banco en el progreso Con verde de tapamo azul Y tamo burlao Y tamo burlao Y tamo burlao Con verde de tapamo azul Y tamo burlao Y tamo burlao Y tamo burlao Andamos totao Y acelerao Y ustedes lo que están quedao Andamos totao Y acelerao Y ustedes lo que están quedao Down, 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 down Y ustedes lo que están quedao Dao, 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 dao Y ustedes lo que están quedando MJC The Sky Melody The Sky Melody La Melodía del Cielo Bon Bon Productions Vilo Pestudio Yeah Oh, 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 yeah Metal Flow Drama Music Baby Ink I like poker music Yeah MJC Música 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 Gracias.